Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca. Estamos aquí para hacer un unboxing, como dice el título, de un producto más que interesante. Como dice el amigo Mauro Inc, es un producto Maxcatch. Como ven, viene en una caja. Lo compré usando en Vídeo Express y es un producto, una caña, que vamos a estar probando en el canal para finalmente rifarla a finales de marzo, principios de abril, a todos los suscriptores del canal. Por lo tanto, si no está suscrito, es el momento de suscribirse porque no solamente va a haber esto, sino que va a haber muchos premios más. Este va a ser el primer lugar o el primer premio. Vamos a abrir la caja con un cuchillo, el Kepcho Skyline, la versión normal. Mostrarles así que, aquí en la caja, viene un papel. Esto es Kimdao Leichi ITCO limitada. Por lo tanto, si todos los que pensaban que Maxcatch es Leichi China, sí, sí es Leichi China, pero la misma empresa. Solo que Maxcatch es la marca comercial de productos al consumidor final. Bueno, vamos a ir abriendo entonces, a ver cómo viene esto. Estoy haciendo acá el unboxing frente a ustedes. Comentarles que esta caña la he estado con ganas de comprarla desde como noviembre del año pasado. Salió hace muy poco en Maxcatch. Tiene estas características que se ve por lo menos interesante en la foto, pero muchos sabemos que la foto y el texto aguanta mucho. Y nada mejor para una caña que probarla. No solamente para separar el polvo de la paja, sino que muchas cañas son de preferencia del usuario. ¿Qué quiere decir? Voy a dar un ejemplo estúpido. Hay gente que le gusta la marca Volkswagen. Y aunque tenga toda la plata del mundo, prefiero un Volkswagen a un Mercedes. Lo mismo con las cañas. Es un tema de gustos. Bien. Sacando la tapa, se revela un tubo negro que ahora dice Maxcatch. En la tapa dice, se lo viene. Ha estado agotadísima. Desde noviembre que la estoy tratando de comprar, como les comentaba. Vienen algunas cosas adicionales que compré. Esto lo vamos a regalar porque esto es un regalo. En el canal estoy atando moscas. Para todos los que me quieren, suscriptores que me quieran comprar y los que no son suscriptores también pueden contactarme por Instagram, Facebook o Twitter. Y compré unos ojitos que acá en Santiago no pillé. Estaban agotados para hacer la famosa Krilex. De todas formas, estoy vendiendo solo seis patrones. La Krilex no está en la lista. Hay un gorro Maxcatch. Ahí con temas trucheros. Y nos viene una línea. Una línea Nymph. Weight Forward 3 Floating. De 90 pies. Y seguramente es Nymph porque la punta de la línea es de color diferente. Una bandana. Que más me mandaron unos guantes. Estos guantes tampoco los compré, se los voy a mostrar. Son como de neoprene. No sé si para el calor que hace acá en Puerto Ara. Voy a mostrar uno nomás. Ahí está. Estos dos dedos están cubiertos. Estos dedos están descubiertos. Son como más para el invierno diría yo que para el verano. Lo van a dejar ahí. Lo que más viene. Encargué unas cosas. Por ejemplo, esta caja. Esta caja para guardar moscas. Tiene una choreza de caos aquí abajo. Va a ser sorteada dentro de todas las personas que me pongan pedido de moscas durante febrero. Las moscas las vendo a 1500 pesos. Las pueden comprar en el número 12 o 14. Las ato con anzuelos chile pesca mosca, kumoto o tiempco. Con bolas también de chile pesca mosca, textreme o hairline. Vale 1500 cada una. Tengo en distintos patrones. Voy a pasar rápidamente por los patrones. Son una variación de la vez anterior, una variación de las Harris Hair. Poto rojo, poto verde, perdigón café y la red dal. Ya saben, 1500 cada una. Si me compran más de 10.000. Tengo un 10% de descuento en las moscas. No lo envío, lo envío. Vale 5000 pesos o cualquier parte de chile. No estoy despachando para afuera. Y finalmente, para todos los que me compren moscas durante febrero, hay un sorteo. Está esta caja, un tipo de bicolor y algo más. Estén atentos, ahí hay un video que les voy a explicar. Bueno, vienen tres de esas cajas. Unas por sorteo, las otras son para mí. Bien, vamos entonces con la caña. Que es lo que supongo todos estaban esperando. Yo también la he estado esperando hace bastante tiempo. Es, lo voy a volver a mostrar ahí. La MaxCatch Competition Nymph Ink Touch de 10 pies y medio. El número 3. Vengo con un tubo. Bastante común por lo demás. Viene en una funda. Es de cuatro tramos. La funda mejoró bastante la funda de MaxCatch. Por lo menos en comparación con otras cañas de MaxCatch que tenía. La empuñadura viene recubierta en bubblegrab. La vamos a sacar. Tengo una escotcha acá. Aguento un moscacho. Ahí está. Cosas interesantes que se pueden apreciar de buenas a primeras. El real seat. Vamos a sacarle este elástico. Es down locking. Por lo tanto el carrete va hacia acá atrás. Acá va una pata del carrete. Y se afirma hacia atrás. Tiene un fighting butt. Vamos a sacarle el plástico. Esta caña se va a rifar. El fighting butt está compuesto de corcho y una aleación de corcho. Y si fijan tiene un logo ahí. Que yo no lo veo. Ahora si dice MaxCatch. El blank está sin lijar. Ahí dice in touch competition nymph. Tiene un hook keeper. O para poner los anzuelos. Tiene un punto de alineación. No sé si lo va a tomar la cámara. Pero el punto de alineación está con resina UV. Cosa que si paso el dedo no se borra. Vamos a ver los otros tramos. Aquí hay algo que posiblemente a todos no les va a gustar. Todos los pasadores son tipo culebra. La puntera es normal. También tiene puntos de alineación. Tiene un detalle en color dorado. Como el resto de la caña. Esto de aquí de la punta de la caña es madera. Después viene el corcho. Después viene el río del siren negro. Madera. Está bastante bonita. Si quieren que les diga algo. Ya. Aquí hay algunas cosas que no me gustan. Pero hay que probarlas en el río. A primera vista. Si se fijan. En el primer tramo. No hay ningún pasador. En el segundo tramo. El pasador está bastante arriba. Y en el segundo tramo. Tiene solo dos pasadores. Y en el tercer tramo. Solo tengo tres pasadores. Tienen muy pocos pasadores. Para hacer una caña. Pensada para la pesca. Como dice aquí. Competition Nymph. La gente de China. Si hay alguien que está viéndolo. De leche china. Y extiende español. Podría contratar a alguien. Para que los ayude. A copiar. Pero copiar bien. Porque esos detalles. En un campeonato. Una persona experta. Le van a molestar. Y no van a preferir. Esta caña sobre otras. Lo que sí tengo que decir. A favor de Maxcatch. Es que viene con un muy buen estuche. Se los voy a mostrar. Es de una tela. Es de una tela. Podría ser. Algodón sintético. Pero. Un buen estuche. Dice ahí. El modelo de la caña. La caña. Y su estuche. Por 83 dólares. 83 dólares señores. Son. Algo así como. Vamos a estar muy cachito. Más despachos. Pague 23. Hagamos la suma. 83. Más 23. Se demoró una semana en llegar. Eso sí. Tuve que mandar un correo. Porque la compré en diciembre. Y no me llegaba. No me llegaba. Mandé un correo. Preguntando. Si me pueden dar un número de seguimiento. Y ese día que vendré el correo. Recién me la mandaron. Son 106 dólares. A 750. Son 80 mil pesos. Una caña ninfera. La caña ninfera. La caña ninfera. Que he utilizado. Más barata. Que he pillado. Acá en Chile. Y que yo he usado. Que no es ninfera pura. Pero se puede usar. Para pesca. Por tensión. También con pesca. Seica. Pero. Haciendo la. Analogía. Es la Vision Vapa. No tiene tantas características. Más ninfera. Si uno lo quiere. Como esta. Pero la Vision Vapa. Anda por ahí. Por los 140. 150 mil pesos. A diferencia de. 80 mil pesos. Puesta. En Chile. No. No pagué. Internación. Así que eso era. Vamos. No se pierdan una serie de videos. Porque este es el primero. El unboxing. Después. Vamos a ir. A terreno. Apenas se levanta la cuarentena. En este momento estamos cuarentenados. Se supone que el jueves la levantan. O el sábado. Bueno. Si la levantan. Y si ven videos en terreno. Es porque la cuarentena se levantó. Y la fui a probar. Ahí les vamos a seguir contando. Que tal la caña. La vamos a equilibrar. Con un carrete Sage ESN. Que es el que tengo. Para este tipo de pesca. Y vamos a ver. Que tal anda. Les recuerdo. Que estoy vendiendo moscas. Pueden contactarme. Para hacer su pedido. Por Instagram. Facebook. O Twitter. Y para todos los que me pongan. Pedidos. Durante febrero. Hay algunos premios. Que se van a sortear. A finales de febrero. En realidad. La primera semana de marzo. Y. Suscribirse. Es la consigna. Porque. Esta caña. La misma que voy a probar. Va a estar. En primer lugar. Con un sorteo que van a hacer. Para todos los suscriptores del canal. Por lo tanto. Para poder ganar. Tienes que estar suscritos. Más instrucciones. A futuro. Va a haber una calle. Número 7. También. De dos tramos. En competencia. Y un par de cosas más. Para que estén atentos. Y no se pierdan. El resto de los videos. Que quedan. De esta temporada. Si les gustó este video. Denle like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse a mi canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. Y atención. Muy bien. Sí. Y conmigo. Un saludo. Y la.